¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy el vídeo va de experimentos, así que si os interesa, quedaros que empezamos. Bueno chicas, creo que casi todas habréis visto por las redes estos productos. Son los Lip Jacker y Lip Legends de W7 y son unos productos que sirven para convertir aquellos labiales que no son mate, en mate. Creo que este es el más famoso, que es como el tarrito con el aplicador que parece un esmalte de uñas. Y hace poquito yo descubrí este Lip Legends, que es un top coat que transforma los labiales en mate. Así que, bueno, pues yo quería proponer este vídeo, bueno, os voy a hablar un poquito qué impresiones me causan cada uno de estos y luego os voy a dejar con un par de días donde voy a poner a prueba estos productos en mis labios, para que veáis realmente si funcionan o no funcionan. Bueno, quiero comenzar por este producto, es el Lip Jacket, es un Lip Stick Sealer, es decir, es como... a ver cómo lo explicaríamos... es como para sellar, ¿no? los labiales pues que no son mates. Pues como estáis viendo, es una botellita que tiene 5 mililitros, tiene un aplicador que parece un esmalte de uñas y bueno, primeras impresiones cuando tienes el bote abierto. Huele muy fuerte, esto tiene que tener mucho... sí, tiene muchísimo alcohol, es el primer ingrediente que tiene y eso la verdad es que no me agrada demasiado. Luego, cuando lo aplicas en los labios, pica un poco, o sea, no sé exactamente si eso es bueno o seguro que no tiene que ser muy bueno. La verdad es que pica un poquito, pero conforme se va secando parece que sí que hace efecto y que en cierto modo sí que matifica algunos labiales. Si son muy 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 cremosos, yo os recomiendo que apliquéis un labial pues con muy pocas pasadas porque si tenemos mucho producto, esto realmente es como para sellarlo y si hay mucho producto, como que se va a emborronar todo en los labios y va a ser un lío. Así que, bueno, pues si tenéis barras mates que no dejan de ser cremosas, este producto es bueno para darle un toque un poco más de labial líquido mate y la verdad es que en cierto modo sí que funciona. Pero tengo que deciros que al fin y al cabo transfiere, o sea, no son... Esto no es un producto definitivo de yo ya tengo esto y yo ya matifico todos mis labiales, sean o no sean cremosos o como sean. Sí que le dan un aspecto mate, pero no... O sea, no es un producto definitivo. Igualmente tengo que deciros esto del Lip Langer. Este en concreto es una barra, como estáis viendo, y bueno, está usada. Y bueno, es que esto quería comentaros. No lo voy a limpiar para que veáis. Si yo me pinto los labios como los tengo ahora, pues la barra se queda sucia. Entonces, cada vez que tengáis que utilizarla, tendría que limpiarla. Y esto lo que hace es que gasta mucho producto. Para yo quitarle todo el color de la barra anterior. ¿Veis? Para que se quede limpia tengo que... Pues gastar mucho producto. Esto, digamos que es todavía menos efectivo que el Lip Jacket. Porque básicamente es como que lo aplicas encima de una barra de labios y lo que haces es que mezclas la barra de labios que tienes aplicada con este producto. Y lo que hace es que si tienes un labial cremosito, al mezclarlo con esto, la fórmula como que se densifica, ¿no? Pero realmente no es un labial líquido... No se convertiría en un labial líquido mate, sino más bien que lo convertiría en una barra de labios cremosa. Porque las barras de labios, aunque sean mate, nunca dejan de ser cremosas. Y esto lo que haría es eso, convertir vuestra barra de labios, que a lo mejor es más brillante, la convierte en una barra de labios cremosa de aspecto mate. Y bueno, básicamente esta por ejemplo no huela a nada de alcohol y en contacto con los labios diría que es como un pelín... No sé, a mí me da esa sensación, pero es como un pelín arenosa. De todos modos, como ya os digo, voy a reservar dos días para utilizar estos productos 24 horas cada uno para ver cómo funcionan y ahí os voy a ir diciendo exactamente qué es lo que me parecen estos labiales y... o sea, estos productos y qué realmente si funcionan o no funcionan o cuál de ellos me gustan más. Yo los he probado en alguna ocasión, pero muy levemente y no tengo todavía una opinión formada. Así que este vídeo nos va a venir muy bien, tanto a ustedes como a mí, para ver realmente si estos labiales funcionan. Así que nada, os dejo con mis 24-48 horas con estos productos. Bueno chicas, primer día de experimento para el Lip Jacket de W7. Lo voy a aplicar con esta barra de Maybelline, que es la 342 Mouth Mania. Es este tono tan bonito, pero no es mate. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona. Bueno, como estáis viendo es un color precioso, pero bueno, ya a simple vista es bastante brillante. Y bueno, pues voy a aplicar encima el Lip Jacket y bueno, ya os digo desde ya que al aplicarlo tiene un olor bastante fuerte y pica un poco en los labios. Eso no me mola mucho, la verdad. Es que el olor es súper fuerte, huele como a alcohol, bueno, cómo no, huele muchísimo a alcohol. Ay, pica los labios. No me gusta, es que pica muchísimo. Lo noto en la mucosa del interior de los labios, que pica bastante. Pica y se repasa rápidamente, pero no sé, es que eso no me parece que sea muy bueno. Vale, ya siento que se está secando. Pero bueno, como estáis viendo, sigue teniendo un efecto un poco vinilo. Así que bueno, vamos a dejar a ver si en unos minutos se pone un poco más mate o a ver qué pasa. Chicas, acabo de salir de casa maquillada recientemente y como ya han pasado unos minutos y realmente si seguís viendo el labial sigue brillando, o sea, sigue siendo un labial cremoso. Y de sensaciones tengo como si se hubiese cuarteado la superficie cremosa del labial al aplicar el producto de W7. Es un poquito así como incómodo, aunque al ir moviendo los labios esa sensación ha desaparecido un poco, pero es un poco extraño. Es como si tuviera una costrita encima, una costrita finita encima del labial y es un poco extraño. No termina de ser incómodo del todo porque como ya os digo, el labial sigue siendo cremoso, pero no sé. Y sigo, el producto, como os he dicho, huele muy fuerte a alcohol, pero como de su base de olor tiene como un poco olor a caramel o a vainilla. Y entonces ahora tengo en los labios una especie de olor con alcohol avainillado que no sé, no me termina de convencer. Realmente no noto diferencia, o sea, en el labial no lo noto... Vamos a ver si por lo menos hace que aguante más al ser un labial cremoso. Bueno chicas, ya he llegado a casa, he estado como un par de horas fuera y como veis el labial sigue estando brillante, en ningún momento parece un labial mate. Y lo que sí he notado en un par de horas, como mucho tres horas que llevo maquillada, como pelotillas. Noto, no sé si lo podréis apreciar, ¿veis ahí como un poco de pelotillas? O sea, estoy súper incómoda para hacer un labial. Cremoso, ya estoy incómoda por haberle echado el producto ese. No mola nada, creo, ¿eh? ¿Veis ahí la pelotilla que ha salido? Esto no es un buen invento, señoras. Bueno chicas, ni qué decir, tiene que transfiere, veréis. ¿Veis? Tiene ahí el vaso. Así que... Es un beso de amor con esto que llevo en los labios. No, beso de amor con eso no. Beso de amor con eso no. Chicas, vaya pelos que llevo siempre. Comentaros cómo va el tema del labial. Como veis, bueno, hemos terminado de comer hace un ratito y prácticamente ya se ha ido todo el labial. Simplemente se ha quedado un poco teñido por los filitos de los labios, pero ya prácticamente no tengo labial. Así que, por mi parte, la verdad es que este producto con una barra cremosa normal no funciona. A lo mejor con una barra mate sí que la prolongaría un poco más. Pero, como os he comentado, tiene un olor súper fuerte. O sea, yo lo tenía en los labios y después de bastante tiempo seguía oliendo alcohol. Era bastante... no sé, a mí me parece que tenía un olor muy fuerte. Y, bueno, así que yo en principio no lo recomiendo, la verdad. Bueno, chicas, estamos en el segundo día de experimento con el Lip Langer de W7. Y voy a utilizar un labial de Goss, que es un rojo. Y es un rojo cremoso, o sea, normal. No tiene nada, nada de mate, ¿veis? Y me lo voy a poner y, bueno, vamos a ver cómo queda con el Lip Langer de W7. Bueno, chicas, como estáis viendo, es un labial súper cremoso. Además, tiene efecto como un poco gloss. Incluso es súper cómodo de llevar, pero yo creo que incluso con el paso de las horas este tipo de labiales se van a ir metiendo por las plieguecitos de los labios. Bueno, voy a utilizar el Lip Langer de W7. Como estáis viendo, es una barra normal. Y esto es un poco desastre porque básicamente es como un cacao, pero que tiene una textura como, no sé, como granulada, como empolvada, ¿no? Y es lo que va a hacer un poco mezclarse con la base de este labial y, digamos, como densificarlo y es lo que hace que tenga un poco más de textura mate, ¿no? Pero lo malo es que al pintarme los labios, mirad, se mancha. Entonces tendría que limpiarlo cada vez que lo utilizara. Y realmente al limpiarlo se perdería mucho producto. Como habéis visto, se ha perdido un poco de brillo al utilizarlo porque ya os digo, es como una especie de cacao que densifica, ¿no? El labial que llevamos, pero como estáis viendo, nada de lo otro mundo. A ver qué tal. Bueno, chicas, he cogido un papelito y mirad, para limpiarlo tendría que hacer algo así para poderlo utilizar con otro tono. Pero claro, como estáis viendo, esto es, cada vez que lo utilizo, perder un montón de producto. Entonces, no sé, me parece un poco rollo, la verdad. Incluso me voy a dar otra vez. ¿Ves? Ahora sí que siento la fórmula un poco más densa, pero es que ya os digo, se pierde un montón de producto. Bueno, pues ya quedaría así la barra limpia y todo esto habríamos desperdiciado. Pero bueno, es que si no, no hay otra manera. Y bueno, chicas, son las once y media, acabo de maquillarme los labios y vamos a ver cómo transcurren las horas con este producto. Bueno, chicas, pues he salido a hacer unas compras y son las una y media. Y la verdad es que me siento muy cómodo el labial. Es verdad que no... O sea, sigue estando muy cremoso, pero la verdad es que lo siento muy cómodo y quizás a lo mejor ahora está un poquito más matificado. La verdad es que con respecto al botecito líquido, al lip jacket, creo que este me gusta más que el otro porque este no me pica, no huele mal, es como un poco más hidratante, no me ha cuarteado el labial, que bueno, ninguno de los dos me da el resultado mate, súper mate del labial líquido que se seca, pero si tengo que elegir uno de los dos creo que me quedo con este porque no huele mal, no me pica, no me cuartea y me está aguantando mucho más esa sensación pues un poco de mate. Por ahora, muy bien. Y no se me ha salido por las arruguitas que es lo que yo pensaba que iba a pasar. La verdad es que muy bien. Bueno chicas, pues son las 4 y 20 de la tarde, ya hemos comido, ya he comido y como veis el labial ha desaparecido, lo que pasa que es que ha teñido el labio. Yo creo que eso es más tema del labial, más que del producto que me había puesto encima de W7. Esto ya habría que retocarlo porque está muy descolorido y bueno, por la mucosa, por donde he comido y demás, ha desaparecido mucho producto. Comentaros que en cualquier caso también depende mucho con el labial que lo pongáis, ambos productos, tanto el Lip Jacket como el Lip Langer, yo creo que depende muchísimo de la barra de labio que uséis como principal. A mí es que el Lip Jacket lo que pasa es que el olor me parece muy fuerte, o sea, con olerlo sabes que contiene muchísimo alcohol y luego es verdad como que cuartea un poquito. También depende un poco de la cantidad que le pongáis y demás, pero bueno, eso, que a lo mejor para ciertos labiales puede gustarme, pero yo creo que si me tuviera que quedar con uno de los dos, me quedaba con el Lip Langer, que es la barra esta que aunque es un poco aparatosa utilizarla, porque cuando la utilizas tienes que limpiar la barra, al final el resultado es mucho mejor. Así que bueno, por mi parte, este ha sido el experimento. Y bueno chicas, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis encontrado una review interesante en este experimento barra vídeo que os he dejado. Y nada, podéis dejarme vuestros comentarios justo abajo y justo arriba en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales. Recordaros que para no perderos ni un solo vídeo de este canal, tenéis que darle a la campanita que está justo al lado del botón de suscribirse. Y nada más chicas, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!